Hola, feliz de saludarlos nuevamente a ustedes aquí en Pastelandia. Y la receta que les quiero compartir hoy es una receta muy fácil y sobre todo muy práctica. Y es una cacerola de enchiladas rojas con pollo. Si te gusta mi canal, no se te olvide compartirlo y regalarme un like. Estos son los ingredientes que vamos a usar. Chile ancho, chile guajillo, pollo deshebrado, tortillas de maíz, cebolla picada, queso rallado, sour cream. Y ya saben los que me siguen que nunca puede faltar un sobrecito de goya, sal y pimienta, aceite para freír la salsa. Recuerden que los ingredientes exactos van a estar abajo del video en la cajita de información. Lo primero que vamos a hacer en agua hirviendo, vamos a meter los chiles secos. Esto es para que se hidraten y poder hacer la salsa. En una cacerola grande vamos a poner el pollo deshebrado. Lo vamos a sazonar con sal, pimienta y el sobrecito de goya. También vamos a agregar un poco de cebolla y bastante queso. Entre más queso le pongamos, ya saben que sale mejor. Esto lo vamos a revolver y es lo que va a ser el relleno para nuestras enchiladas. Aquí ya hirvió el chile aproximadamente unos 5 minutos. Ya está perfectamente hidratado. Ahora lo vamos a licuar, pero vamos a usar agua limpia. Nunca vamos a usar el agua que es de donde mismo se coció el chile porque si no le va a dar un sabor muy amargo. En una sartén ponemos un poco de aceite. Este tiene que estar caliente. Ahí mismo voy a colocar el colador y por el que voy a pasar la salsa. El aceite tiene que estar caliente para que le dé un sabor rico. Dejamos que esta salsa hierva por unos 2 minutos nada más porque si la dejamos más tiempo se amarga este chile. Yo lo sazoné solamente con sal, un poquito de chile piquín para que salgan bien picosas y también una cucharadita de caldo de pollo en polvo. Este es el refractario que yo estoy usando. Estas tortillas ya están calientes y yo las calenté en el horno de microondas para que se suavicen. Y así es como hago los taquitos. Les pongo solamente un poco de relleno y ya los voy acomodando en el refractario y así lo hago hasta terminar con todos. Aquí ya tenemos la primer capa de taquitos y lo que vamos a hacer es bañarlos con bastante salsa. Y como ven no necesitamos freír las tortillas, así salen riquísimas. Ya cuando los tengamos bien bañados en salsa entonces les vamos a poner sour cream a todo lo que es la charola. Luego le vamos a agregar un poco de cebolla y por último bastante queso. Y así es como queda la primer capa. Luego igual volvemos a poner otra capa de taquitos encima. Los bañamos de chile, cebolla, sour cream, queso. Terminada la cacerola de enchiladas la vamos a hornear. Por media hora a 350 grados. Yo la mía ya la saqué, ya está lista, la trocé. Así es como queda. La verdad es mucho más fácil hacer esta cacerola que hacer las enchiladas individuales. A mí me gusta mucho. Y yo la voy a acompañar con este rico arroz rojo a la mexicana. Abajo del video les dejo el link para que las lleve directo a la receta. Y así es como luce mi platillo ya servido. Espero les guste. Si les gusta mi canal y mis recetas no olviden suscribirse, regalarme un like. Y feliz de saludarlos y de verlos de nuevo por aquí.